Aquí estamos ya en el río Huascorán Por aquí el varón tiró un atarrayazo para ver si agarramos Sardinitas Aquí está la carnada Sardinitas para... Aquí apareció la carnada, mira Esa, hermano, esa, aquí como le llaman? Es conocida como Olomina 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 de río Esta es la Olomina De río Aquí está la otra Nosotros le llamamos allá en la costa Esto le llamamos chimbola Aquí está Tenemos unas Y aquí tenemos otras Olomina de río Esta es muy buena Frita, hermano, huevo Es rica Bueno, ahí vemos que Que caeron unas Ya vamos a estar tirando el anzuelo Pero iba a tirar otro atarrayazo Estos ríos tienen bastante pescado Bastantes peces Más bien dicho Tiene bastantes peces Más bien dicho Gracias a todos ¡Buenos días!